Aunque las circunstancias eran horribles, nunca había visto a Hunter bailar tan bien. Nunca. Lo estaba dando todo. Sabía qué hacer. ¿Cuántas veces iba a tener que ver a Hunter barriendo el suelo con la cabeza? Venga ya. Estaba muy nerviosa. ¡Venga, Amy! ¡Vamos! ¡Sí! Es increíble. Su técnica y sus líneas eran absolutamente espectaculares. Sus movimientos eran preciosos. Tiene unas piernas increíbles y una extensión fantástica. No sabía si sería suficiente para... Pero quizás. ¡Vamos! 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 Lo estaba haciendo genial y de repente se tropezó. Y pensé que podía suponer su final. Nunca cometo errores, nunca me tropiezo. Fue el peor momento para que me pasase eso.